Hola amigos, buenos días, tardes o noches. La verdad de la espeluznante criatura marina que fue encontrada por un pescador en Alaska. Comencemos. El nombre del pescador Ney Ethan Isaac se hizo viral en los últimos días, luego de que compartiera varias fotografías junto a una espeluznante criatura que este encontró cerca de la isla Kután en Alaska, a comienzos de este mes de marzo. Cuenta el pescador que se encontraba en su faena de pesca normal, cuando de repente se percataron de este animal. En ese momento sintieron temor de aproximarse, incluso lo denominaron como un monstruo marino de la vida real. Luego de que las imágenes se hicieran virales, finalmente los científicos aclararon la procedencia de esta extraña criatura. Esta fue identificada como una anguila-lobo, una especie depredadora que puede llegar a medir hasta 2 metros de largo. El pescador manifestó que luego de tomarse algunas fotografías para guardarlas de recuerdo, lo dejaron en libertad, sin hacerle algún daño. Eso es todo amigos, si te gustó el video dale un like y compártelo con tus amigos. Y te invito a que te suscribas al canal donde compartimos sucesos, leyendas, misterios, conspiraciones y muchos otros temas que seguro te interesan. Muchas gracias. Gracias.